Hola, vamos a hacer los comentarios de otro tipo de fuentes. Antes hemos hecho comentarios de texto y os he explicado también en un vídeo cómo se hacía un comentario de texto. Por otra parte, también os he puesto un vídeo escueto en el cual se dice cómo hay que comentar unas imágenes. Análisis y comentario de fotografías e imágenes. Es lo que en los exámenes, sobre todo en Madrid, denominan fuente. Y donde nos piden explicar brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido. Y después la pregunta ya es el contexto histórico de los hechos que se representan en la imagen. Bueno, pues vamos allá. En esta imagen pone Jura de la Constitución por Fernando VII en 1820. Si os acordáis, también hemos hecho el comentario de texto sobre un texto de Fernando VII jurando la Constitución. Justificando por qué jura la Constitución en 1820. Ahora es otro tipo de fuente. El tipo de documento gráfico que estamos examinando es, yo creo que es un grabado, porque no es una foto, ni un cuadro, ni una caricatura. Bueno, lo dejamos en grabado. La localización cronológica es la Jura de la Constitución de 1812 en las Cortes. El lugar son las Cortes, lo que actualmente es el Senado. Por Fernando VII, el 9 de julio de 1820. En Palacio de las Cortes. Bueno, tenemos la fecha, tenemos el lugar, la imagen. Estamos viendo cómo le toman juramento al rey. ¿Qué personajes reconocemos aquí? Pues hombre, pues el rey. Es el personaje, Fernando VII. Un rey que hasta ahora había sido absolutista, que subió al poder en 1814. De 1814 a 1820 había sido un rey absolutista. Y a partir de la Jura de la Constitución de 1820 a 1823 se inicia el trienio liberal. ¿Qué tipo de naturaleza? El grabado que vemos es político, no es un acto político, una jura de la Constitución. El contexto histórico es el de la Jura de la Constitución de 1812, al que se obliga al rey a jurarla cuando tuvo lugar el pronunciamiento de riego, que pone fin a los seis años de gobierno absolutista de Fernando VII. Y con esta jura lo que le obligan al rey es a que acate la Constitución de 1812 y a que convoque unas nuevas cortes de un carácter liberal. Ese es el contexto en el que se desenvuelve. Durante el trienio volvieron los exiliados y se salieron a la calle multitud de periódicos, sobre todo de tendencia liberal. Las nuevas cortes liberales se esforzaron por desmantelar el antiguo régimen y acometieron una serie de medidas por la supresión de la Inquisición de forma definitiva, se abolió el régimen señorial, se retoma la desamortización, se confecciona el primer código penal, se crea una milicia y en este momento de inestabilidad los liberales, que eran los que conformaban las nuevas cortes, en su mayoría se dividieron en dos, los moderados y los exaltados. Y por otra parte el rey, aunque este es un juramento que le tendría que haber obligado a haber seguido el ideario liberal, la verdad, que ya lo hemos hecho mención en el comentario de texto, en que a pesar de que lo había jurado, por detrás seguía siendo absolutista. De hecho lo demostraba porque continuamente aplicaba el veto suspensivo de las leyes para paralizar su promulgación durante dos años, con lo cual paralizaba cualquier tipo de reforma haciendo uso de los derechos que le otorgaba esta misma Constitución que está jurando. ¿Qué significa esto? Pues que en el fondo, como lo llamaron el rey Felón, porque era un traidor, porque en realidad jura una Constitución liberal, pero no él tiene esas ideas liberales, sino que sigue siendo un monarca absoluto. De hecho, el trienio liberal finaliza cuando el rey pide ayuda a las cortes extranjeras para que le ayuden a restablecer el absolutismo en España, que es cuando llegan los ejércitos denominados los 100.000 hijos de San Luis, que en 1823 pone fin al trienio liberal y supone el comienzo de la década ominosa, es decir, diez años de gobierno absolutista. Bueno, ese es el contexto. Las causas que han llevado al hecho, ya lo hemos dicho. El pronunciamiento de riego en comandante, en Sevilla, que pone fin al gobierno absolutista e inicia el trienio liberal. Y las consecuencias que trajo el hecho, las consecuencias, pues eso, el jurado de la Constitución supone que durante este periodo de trienio liberal se pone fin al antiguo régimen, se desmantela las instituciones del antiguo régimen, se aplica la Constitución de 1812 y lo que hemos hablado de las desamortizaciones, de la libertad de prensa, unas cortes con tono liberal, pero como fue un periodo de tiempo muy corto de tres años y el rey estuvo impidiendo llevar a cabo esas reformas, pues la verdad que no se consiguió mucho. Y de hecho, las consecuencias de ello, que aunque él jura, fue un acto que era una falacia, era un engaño, porque tres años después, en 1823, Fernando Sétimo estuvo siempre intrigando durante este periodo para buscar apoyos en Europa para que le ayudaran a restablecer el absolutismo en España. Y lo consigue con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Y en 1823 le ayudan a ganar la causa absolutista y comienza una nueva etapa, la década ominosa. Bueno, con esto concluimos esta explicación sobre la fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!